Y suena de Zacata Yo puedo comerte como a ti te gusta Si solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Niña aquí no muerdo no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo puro Cristian Dior Fendi Valenciaga Pa' ti me sobra lana De Locos Online Y suena de Zacatao Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala se nota mi amor Eres una diabla Mira como bailas Del uno al diez tú eres un millón Si te vas conmigo puro Cristian Dior Fendi Valenciaga Pa' ti me sobra lana Súperame Olvídame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño Lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas De la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amiga Perdonarte Perdonarte ¿Para qué? Para que vuelvas a pasarme otra vez No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Perdónarte Perdónarte ¿Para qué? Para que vuelvas a pasarme otra vez No muchas gracias No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Se te fue Se te fue Lo intenté Y aunque te daba todo pa' ti No era suficiente Yo cargando la culpa Y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeras Que no eras para mi Yo nunca quise creerle Lo intenté Te juro que contigo Hasta me portaba decente Ahora pistola diario Se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran Que no eras para mi Yo nunca quise creerle Contigo la cagué Eso lo sé Solo jugazo Yo me enamoré Me pedí esta cora Y te lo dejé Te hiciste santo Y a ti la recé En el amor ya perdí la fe Ahora solo can salir a beber Te llamo borracho No creas que te extraño Hace tiempo que ya te olvidé Pa' acordarme Cuando te amé Traigo una marca en el cuello Esa tinta no la borré Pa' que nunca me pase de nuevo Porque cuando lo hice bien Justo cuando lo fallé Me dejaste de querer Lo intenté Aunque te daba todo pa' ti No era suficiente Yo cargando la culpa Y tú no eras tan inocente Aunque todos me dijeran Que no eras para mi Yo nunca quise creerle Lo intenté Te juro que contigo Hasta me portaba al ciente Ahora aquí te veo A diario se me hizo algo recurrente Aunque todos me dijeran Que no eras para mi Yo nunca quise creerle ¡Ah! ¡Ah! Simón Aguirre Jean Carlos Amor Perdona si pregunto que cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las tardes en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga ahora está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian, amores que ruegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te darán Toda una fantasía que soy mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimitas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que tú y yo dejamos de hablar Mírame 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 Que hermosa estás Me sorprende Me sorprende verte de nuevo Todos estos años Pero fallé Y te hice a un lado Y te hice a un lado Comprendí Que todo había terminado Dime la verdad Cariño mío Si crees que el destino Otra vez nos unirá Una vez más Dime la verdad Cariño mío Si tu cuerpo junto al mío Otra vez se amarán Una vez más Una vez más Hoy me he despertado siendo otra persona Te convierto en todo lo que odié de ti Estoy disfrutando del amor de otra Por todo el amor que te he vuelto hacia mí Necesito tiempo para recuperarme En las noches que no conseguí dormir Quiero levantarme y que no sea tarde No hablo de las horas Hablo de seguir Duele Tú no sabes lo que duele Que me pides que te mientas Que te espere y nunca llegues La última ganada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú unirá guerras con nosotros Yo espero amar y contigo Disparé me pides, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo Que no habías conocido Una granada era para nosotros Como prometimos El que no me levanta las palmas es un amandado De Locos Online ¡Vamos que lo puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hermanos! ¡Sí señor! ¡El aplauso! Yo pensé que todo iba a estar bien Que tú y yo tendríamos un mejor final Me equivoqué y no vi Que tu amor ya no era igual Si ya no me mirabas Nunca más nos encontramos al salir Ni te miraba Ni te miraba y no podía verme en ti Me sentí ateno a ti Enfrente a mi soledad Y supe que sin ti mi vida sigue aquí Y con dolor pude entender Mi amor real comienza en mí Hoy me elijo a mí Hoy me elijo a mí Ya no necesito nada Cuando entiendo que es amar Porque ahora vivo en libertad Hoy me elijo a mí Hoy me elijo a mí Ya no hay dudas para dar No tengo miedo para amar Porque hoy simplemente Me elijo a mí En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas Apagadas Y te llevo a un mundo donde no Te duela nada Ni las mentiras Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas En una de esas Puedo ser yo Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Lo que tu cuerpo está esperando Lo que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices Cómo y cuándo En una de esas En una de esas En una de esas Ya nos estamos Enamorados Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Ya que no hay un nosotros Ya que no queda nada Mi corazón Siempre que peleamos te vas Esta vez no pienso ir detrás De ella me cansé Ya no me quedan más lágrimas Ay mi corazón Está en estado de gravedad Se chocó con la realidad Y aunque duele Ya sé Cómo es que tú eres en verdad De locos online Y suena Desacatado Simón Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Ya que no hay un nosotros Ya que no queda nada Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Tú me preguntas ¿Por qué tanta urgencia? Pues se acabó en mi vida la paciencia Llegó el fin No mamás Tómate el palo bien lejos de acá Y ahora tu llanto Que se hace presente Para ti el engaño Es moneda corriente No aguanto más Tanta falsedad Se te agotó tu tiempo No te quiero más Ya no me importa tu destino Anda de ruta y de camino Desaparece a mí Desaparece Haz de cuenta que nunca jamás Nos conocimos Haz de cuenta que en esta vida Nunca Coincidimos Haz de cuenta que no soy una extraña Sin ningún sentido Desapareciste Dices que voy a volver junto a ti Prefiero estar muerta Llévate contigo mi angustia, mi bronca Y todas tus miserias Prefiero mil veces vivir en soledad Que morir de tristeza No puedo ser un tipo correcto No me prives de mi oscuridad Empeñé mi inspiración por unos besos Por eso mi ojo en blanco está Casi ni me miro en el espejo Me ha quedado enorme la ciudad Nadie está brindando en mi festejo Por eso mi alma sola va Mi alma sola va Te invito a caminar Por los bulevares rotos en mi soledad No se puede ver el sol si no hay ventanas Hace tiempo que no me puedo encontrar Demasiado brillo tienen tus mañanas Demasiado miedo tengo de brillar No se puede ver el sol si no hay ventanas No se puede ver el sol si no hay ventanas Demasiado miedo tengo de brillar Demasiado sol es en tu calendario Demasiadas lunas sobre mi pared Por tus calles amanece a cada rato Demasiado tardas Demasiado tardas a cada rato Y no amanece Demasiado 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 Necesito de brillar Demasiado 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 miedo tengo de brillar Demasiado 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 No sientas que me haces daño, no creo que seas cobarde Sé que lo bueno dura poco, sé que te sientes encerrado como un loco Pero ¿por qué no hablaste? Es más grande el dolor No podrás amarla, no podrás besarla, cuando estés con ella algo te hará falta Sentirás mi aliento frío por tu espalda, ojalá tus manos mueran al tocarla No podrás amarla, no podrás besarla, cuando estés con ella algo te hará falta Morderás tus labios, sangrarán de rabia, solo tendrás culpas negras en el alma No recibirás nada al abrazarla, porque no podrás hacerle el amor Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día, en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelve a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Cuarteto, cuarteto Eso Dime, dime, dime Esto es lo que tú querías Yo soy Fino, este trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, tú una porquería Yo campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Malvía Tengo la ruta, tengo la vía, sí, yo tengo la vía Los gatos de noche, papuro todo el día Tanta plata que, que me gusta que Me champéen, por eso le meto a todo estampía No saben lo que es estar en alta mar con doscientos cueros Que la zapata te mame el bicho en el cielo Lo que tira el quinientos mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás ciento uno en el top cien Y yo estoy primero Ya no soy repero, ahora soy cuartetero Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llegó Verstappen, después llegó Checo Si Pablo me viera diría que soy un berraco Ustedes hablando mierda y yo lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo suriaco Pero en puro la familia tan onago Dime qué te pasó porque te noto fría Tus huesos ya no saben a lo que sabía Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime qué te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte va Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Y eso ya no va más Bailando, bailando el palo Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte Ahora sin avisarte va Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Eso ya no va más Bailando, ché ¡Vamos, los hinchas de Belgrano esta noche! ¡Eh! 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 ¿A quién van a engañar a homina tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida abándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cadenas? ¿A quién le contará sus miedos y patas? ¿A quién le dejarás dormir sin tu espalda? Y luego en el silencio le diré se quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Se le acabará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿A quién te escribirá poemas y cadenas? Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va mi alma, en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¡Viva el Tami y Zapalmita que seguimos grabando en vivo! ¡Viva el Tami y Zapalmita que seguimos grabando en vivo! Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido, porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigos Perdonarte, ¿para qué? ¿para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? ¿para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue Ay, se te fue bien lejos, bebé ¿A dónde está la soltera? De Locos Online De Locos Online Si todavía me quieres como antes O si ya tienes otro amante Basta ya, me tienes tan cansada con tus cosas No nos suena una historia tan hermosa Pero es tan grande yo te vi con otra Yo sé que fui un idiota y no cuidé lo que tenía A veces se valora cuando todo se terminaba Si te hice mal, toda la culpa fue mía Y ahora me paso las horas Pensando que me dejas y que te marchas sola Estás en mi cabeza pero tu alma me abandona Te pido perdón pero tú no me perdonas Y yo me paso las horas pensando que me besas Pero besas a otra Me dices que me amas pero el que ama no traiciona Me marcho de aquí, ya se te paso la hora Prefiero quedarme sola Se me hace difícil poder arrancarte del alma Septiembre fue duro pero nada más Yo vi sin nada Pero ya es octubre hoy Y un rayo ya partió mi pecho Triste es acordarme cuando estaba cerca Ya llegó noviembre y viene la tormenta Me duele no verte que es otro mes que vos no estás Me duele no verte que el cielo no para de llorar Maldita tu muerte que ese dolor no va a calmar Me duele no verte y ay Me faltan alas para ir a buscar Y donde está la palma arriba Donde está la palma arriba Dale, 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 dale El grito de toda la gente Me duele no verte que es otro mes que vos no estás Me duele no verte que el cielo no para de llorar Maldita tu muerte que ese dolor no va a calmar Me duele no verte que el cielo no para de llorar Me faltas Me duele no verte todos los días, en cada tarde, en cada comida O solo una mirada y un abrazo Tu mamá siempre va a estar aquí Maldita tu muerte que ese dolor no va a calmar Maldita tu muerte que ese dolor no va a calmar Se cree el más popular, con amigos siempre está Esa chica que pasea, está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión, y esa chica viene a mí A mi coche va a subir, esa chica está aquí Y esta noche va a dormir, conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene a mí, a mi coche va a subir Esa chica está aquí, ese tonto está ahí Con sus amigos ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando acá conmigo No como amigo, sino como otra cosa Es cosa que me pone peligrosa Con un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a trabar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Sé que estás saliendo con ella Pero después al ver lo que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando acá conmigo No como amigo ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando acá conmigo No como amigo Mi hijo ¿Cuándo se borrará tu sonrisa burlona? Mañana tristeza será cuando no esté mi sombra ¿Cuándo descubrirás que no eres doña y señora? Que lastimarme y esperar ver a mi alma que llora ¿Por qué me dejaste solo amor? ¿Cuándo más te amaba? Ya verás, sufrirás, pedirás perdón A este quien te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos De locos online Aprenderás a llorar cuando te hagan Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando me tendrás en tu recuerdo Él no va a venir, porque sigues esperando Ya se ha pasado otra noche, que soledas a dormir Él no va a venir, y te quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas, y te olvidó al partir Él no va a volver, no va a ganar su señora Eres amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder, por un capricho en su casa Las aventuras se pasan, cuando no existe el querer Dale, dale, dale Levantame la espalda que estamos grabando en fin Él no va a volver, no va a dejar su señora Pero es su amante por horas, la que lo hace reír Él no va a perder, por un capricho Las aventuras se pasan, cuando no existe el querer El aplauso fuerte va a venir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas para arriba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nadie sabe cómo hacer para encararla Ella baila sola y a nadie va a echarla Mis amigos dicen que debo olvidarla Pero soy el truco para conquistarla ¡Vamos! Ella siempre baila sola Y nadie sabe el secreto Piensa que es una aburrida Que baila música de chetos Ella siempre baila sola Ella siempre baila sola Pero yo tengo el secreto Le preparo un fernet Y la saca a bailar cuarteto Yo la saca a bailar cuarteto Muchas gracias Porque yo tengo el secreto ¡Fuerte el aplauso para Canigari, che! Te regalo un te quiero, mi amor Te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños, mi fe Y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol Una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media Es pa' vivirla siempre junto a ti ¡Vamos! Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pejita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco Y tú, mi amor ¡Ey! ¡Arriba las palmitas! ¡Era! Eres mi locura, mi amor Estoy loquito por ti Loco, 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 loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de remate ¡Sí! Loco, 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 loco Todo se termina una vez más Me quedo sola sentada mirando que te vas Otra despedida Ya va mil heridas Tenía mucha fe en este amor Te lo doy todo Pero al parecer no te alcanzo Te llevas mi vida Y mis alegrías Ya no puedo Siento miedo Yo no sirvo para amar Mi cora no puede más ¿Cómo haré para decirle al corazón Que nos toca decir adiós Que nunca más seremos dos Que nuestro amor se terminó Dime cómo le explico Que ya no estarás conmigo ¿Cómo haré para decirle al corazón Que nos toca decir adiós Que nunca más seremos dos Que nuestro amor ya se murió Dime cómo le explico Que ya no estarás conmigo Aunque solo vamos unos meses Yo a vos te amo Me olvido de lo malo Ahí somos intensos Vos y yo Volve a creer en el amor por vos Yo a vos te amo Me olvido de lo malo Ahí somos intensos Vos y yo Volve a creer en el amor por vos La gente nos dice que estamos locos Que deberíamos ir poco a poco Pero yo siempre hago lo que siento Y siento que debemos estar prontos hasta viejos Antes de conocerte estaba rota Y sin querer empezamos nosotros No sé qué somos pero no te miento Y frenaría el tiempo Bailemos con cuarteto pegadito Vos y yo Vení que te lo enseño despacito Despacito el unido Y suavecito te lo digo al oído Yo a vos te amo Yo a vos te amo Me olvido de lo malo Ahí somos intensos Vos y yo Volve a creer en el amor por vos Yo a vos te amo Me olvido de lo malo Ahí somos intensos Vos y yo Volve a creer en el amor por vos Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso Yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condenó a perderme Esta se la hice a ella Ella que se cree que vuelve Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella Ella porque aunque sea tan bella Ella cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fuese conmigo También lo será con ella Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Combatí Cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarte mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Y mi error Y puedo apreciar tenerte aquí Ya no me acostumo a estar sin ti Adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel La ropa mojada encima del sofá El viento que arrastra el olor del mar Sus pasos llegando Mi cuerpo esperando Con ganas de amar No me pides nada y te lo entrego todo Te conozco tantos En todos tus modos No me haces preguntas Ni busco respuestas Solo que te quedes hasta que amanezca Porque este amor me enreda Pero no me amarra Me abraza muy fuerte Pero no me ahoga Suave como brisa Fuerte como roca Tan tierno y profundo Que me vuelve loco Este amor es calma Este amor es fuego Y no necesita De firmas ni sellos Me vuelve su presa Solo si me toca Pero me libera Un beso de su boca Cada despedida Es como un regreso Nuestros corazones Bailan en el tiempo Se quedan de fiesta Con los sentimientos Hasta que otro día Sucede otro encuentro Porque este amor Y me enreda Pero no me amarra Me abraza muy fuerte Pero no me ahoga Suave como brisa Fuerte como roca Tan tierno y profundo Que me vuelve loco Que este amor es calma Este amor es fuego Y no necesita De firmas ni sellos Me vuelve su presa Solo si me toca Pero me libera Un beso de su boca Me gusta es cuando vos me miras Me gusta si también me ignoras Me gusta si te veo venir Me gustas también cuando te vas Me gustas no lo puedo evitar No somos nada y no quisiera más Me gustas porque puedo ser yo Me está ganando esta pulseada el amor Se nota mucho que me gustas Me gustas, me gustas Y el problema es que me asustas Me asustas, me asustas De engancharme, de pifiarla mal De no saber amar de verdad Se nota mucho que me gustas Me gustas, me gustas Y el problema es que me asustas Me asustas, me asustas De engancharme, de pifiarla mal De no saber amar de verdad Amar de verdad Amar de verdad De verdad Me vuelve loco tu forma de ser Tu forma de decir Tu mirada fatal Me hipnotizan tus ojos Que me ponen rojo Cuando me miras Quisiera ser el ladrón de tus sueños El amor de tu vida Esa llama prendida Que quema por dentro Cuando yo me cerco Y te quiero besar Se nota mucho que me gustas Me gustas, me gustas Y el problema es que me asustas Me asustas, me asustas De engancharme, de pifiarla mal De no saber amar de verdad Se nota mucho que me gustas Me gustas, me gustas Y el problema es que me asustas Me asustas, me asustas De engancharme, de pifiarla mal De no saber amar de verdad Amar de verdad De verdad Me gustas, trula Tú y yo Teníamos una bonita relación ¿Qué nos pasó? Qué tóxico que terminó Me enamoré de vos Y vos me mentías Y me echas a mí la culpa Que te cuide como ninguna Voy a cabezer Solo la tuya Y vos ves este Más de una No, no pidas perdón No, no Voy a bailar Para olvidarte Tomar Para quedarme Borracho Otra copa Tomarme Con otra Besarme Para olvidar Para olvidar Voy a bailar Para olvidarte Tomar Para quedarme Borracho Otra copa Otra copa Otra copa Tomarme Con otra Besarme Para olvidar Para olvidarme De esa pasante Ella la rompe corazón Y la que no siente emoción Y la que nunca quiere flores No le dedica en canciones Todo le da igual Nunca va a cambiar Llega a seis de la mañana Mientras salgo pa' terapia Me mentía Cuando decía que me quería Y yo te juro Que le creía Cuando decía Que me quería No me quería Y me echas a mí la culpa Que te cuide Como ninguna Boca A veces Solo la tuya Y vos besaste Más de una No No pidas perdón No, no Voy a bailar Para olvidarte Tomar Para quedarme Borracho Otra copa Tomarme Con otra Besarme Para olvidar Para olvidar Voy a bailar Para olvidarte Tomar Para quedarme Borracho Otra copa Tomarme Con otra Besarme Para olvidar Para olvidarme Desaforzante Desaforzante Sigue sonando Chipote amor Son like Yo We'll see the next one We'll see you next month To be the next one Gracias por ver el video